Bueno, entramos con el carabaneo. Tenemos un carabaneo del presidente en el día de ayer en la región del Cibao. Las calles de varias provincias, incluida Puerto Plata, tan simbólica en esta pandemia, se llenaban de personas del Partido de la Liberación Dominicana en esa escaminata que realizaba, encabezaba el mismísimo presidente de la República. Ahí tienen ustedes, cero distancia social, cero nada. La verdad es que yo quiero decir sobre esto. Yo sé que en este momento todo pasa por el sedazo político y que es muy difícil que nada de lo que se diga o se comente a seis días de las elecciones no se le vea vinculado al proceso electoral. Pero yo quiero hablar incluso al margen del proceso electoral mismo, sino de lo que estamos viviendo. En este momento hemos visto cómo se ha animado a la gente a votar. Se le ha dicho a la gente, vayan y voten y tomen sus precauciones. Tomen distancia uno con otro, no tienen que pegarse. Pónganse sus mascarillas, lleven su gel de limpieza o su alcohol para cuando ustedes voten. El proceso de votación se ha elevado significativamente en nuestro país. La Junta Central Electoral ha tenido que adquirir más de un millón de mascarillas que serán dispuestas para que todo el personal que trabaja en las mesas electorales tenga esas mascarillas. Y yo sé que hay gente de diferentes partidos. He visto al doctor Liner Fernández encabezando caravanas. He visto dirigentes medios del PRM encabezando caravanas. Pero no puedo entender, no puedo entender que lleguemos hasta aquí. Que lleguemos hasta aquí con partidos políticos que de forma irresponsables han realizado caravanas amotinando gente en diferentes localidades y que en esa faena esté incluido el mismo presidente de la república. Que es quien más dispone de toda la información y de los datos que hace pocos días he dado en un discurso diciendo cómo estaba el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo respecto a las unidades que tenemos disponibles para el coronavirus. Nosotros vimos a un peregrino que fue a Puerto Plata y todos les criticamos a ese peregrino. Y la gente le cayó encima a ese peregrino. ¿Cuál es la diferencia entre el día que fue el peregrino a Puerto Plata y la llegada de ayer del presidente de la república a Puerto Plata? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy la gente es un poco más pobre porque tiene más días sin poder trabajar. La diferencia es que si bien es verdad que hemos logrado contener el virus o el virus no ha sido especialmente deligerante con este pueblo y que hemos tenido, en cierto modo hemos tenido, digamos que, hay que decirlo, hemos sido afortunados, hemos sido afortunados que la naturaleza o lo que se ha contribuido para que nuestro país no caiga definitivamente, definitivamente como ha pasado con otros países europeos donde ustedes ven que son 50 y 60 veces más los fallecidos por miles de habitantes que la letalidad que hemos registrado en el territorio nacional. Pero esto es como tentar la suerte. Incluso el mismo presidente se expuso en muchos momentos, se le vio sin mascarilla, dirigentes políticos sin mascarilla. Yo le pregunto, entre unos políticos que salen a hacer caravanas, que salen a caravanear y un grupo de jóvenes que no se han hecho muchos que se ponen a beber ron y a festejar y a oír música. ¿Con qué modal una dirigencia de un país le puede decir, oigan, esto no se puede, recónganse? Yo le diría, por ejemplo, el whatsapp que divulgó ayer, el señor Montalvo. Hay un señor Montalvo, donde él sugiere, el señor Montalvo, la presidencia sugiere que se quede en casa. Y mientras estaba decidido, el señor Montalvo, de la presidencia de la República, se estaba pidiendo a la gente que se quedara en casa. Esto es lo que está haciendo en varias provincias del Cibao. Provincias como La Vega, por ejemplo. En La Vega, cinco unidades UCI, es lo que dispone, y las cinco están ocupadas. Lo que estamos diciendo hoy, no es que usted tenga, cuando dicen que esté en un desborde, no es que usted tenga una avalancha de personas graves. Esa no es la realidad que ha vivido República Dominicana. Pero la verdad es que este país tiene una carencia profunda de equipos y de insumos. No tenemos insumos suficientes, es una cosa pobrísima. Ahí tienen ustedes, ahí con esa imagen, le decía, quédate en casa. La verdad es que, y la publicaba el administrativo de la presidencia. La verdad es que nosotros tenemos, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, las camas habilitadas en unidades de cuidados intensivos, en todo el país, en todo el país, son 389. Eso es nada, 389 camas. De esas, 157 son públicas. Es decir, el Estado Dominicano solo tiene 157 camas de cuidados intensivos para la pandemia. 157, porque el sector privado tiene más, aporta 232. Tanto construir y tanta cosa. Tenemos 157. Camas habilitadas de cuidados intensivos. Y la ocupación el domingo era, ayer, público 111, privado 126. Disponible en el público solo 46 y en el privado 106. En el público la ocupación 70.7 y en el privado 54.31. Nosotros disponemos en todo el país, porque ese es el problema que tenemos, 318 ventiladores habilitados, 158 públicos y 160 privados. En la actualidad, 92 públicos ocupados, 42 privados. El público solo cuenta con 66 ventiladores y los privados con 118. Si nos vamos a alguna de esas provincias del Cibao que ayer estaban caravaneando, vamos a encontrar que tienen en algunos casos el 100% de sus exiguas cantidades de ocupacionales, tanto de unidades de cuidados intensivos como de ventiladores llenos. Y yo no estoy diciendo esto para que nadie se alarme, para que nadie se vuelva loco, ni para... No, yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad, decirle a la gente, vayan a votar. Tomen sus medidas, pero tomen sus medidas. Tomen sus medidas, pónganse sus mascarillas, lleven su alcohol. La Junta Central Electoral ha comprado una cantidad importante de alcohol, mañana le doy el dato porque lo estuve mirando, para limpiar incluso cuando usted va a apuntar, cuando salga, límpiase y váyase. No esté en la calle si no es necesario. Porque ¿de qué estamos hablando? De que este país ha subvencionado el paro. Este país ha subvencionado, ha tenido que pagar en fase a empleados que han tenido que ser suspendidos de sus empresas o le pagan solo una parte del salario. Entonces tenemos un sacrificio del empresariado dominicano, tenemos un sacrificio fuerte del Estado dominicano, que cuando decimos el Estado dominicano es un sacrificio del pueblo dominicano. O sea, tenemos un sacrificio global. Tenemos un sacrificio de que estas elecciones van a salir mucho más caras porque ha sido necesario comprar instrumentos para la protección de estas personas. Entonces, desde todo punto de vista, yo de verdad, de corazón lo digo, me resulta totalmente inexplicable. He visto que mucha gente dice lo mismo, es totalmente inexplicable. Y si quieren, saquen el factor de cualquier tipo. Es inexplicable, un liderazgo político en este país. Yo creo que no saben hacer otra cosa en sus vidas que carabanear. O sea, como este es el sistema que se usaba antes, pero ya las cosas han cambiado. Miren a ver cuántos jóvenes salen ahí, a ver cuántos se suman. Ese carabaneo y esas cosas, de verdad, de verdad, eso es lo que tiene que prevalecer obligatoriamente. Busquen formas alternativas y creativas de unir al pueblo en una misma cosa, en una misma consigna, una hora, en un mismo... Lo que ustedes quieran, usen las tecnologías, usen la televisión, abran Zoom masivos para cada pueblo, uno masivo, que esté interactuando con el presidente o con quien quiera. Pero esto no puede ser. De verdad, de verdad, de verdad. Yo vi una doctora que desde Puerto Plata puso una fotografía suya y dice, yo tengo ojeras y estamos cansados, ¿para qué ha servido esto? Y esto es el sentimiento de muchos médicos. Tenemos médicos que han fallecido por esto, por esta pandemia, han fallecido médicos. Tenemos enfermeras, hoy mismo me reportan el fallecimiento de una enfermera que supera la edad y que su director del hospital le dijo que tenía que ir a trabajar porque había que ir a trabajar, a pesar de que hay una decisión del presidente de que no se debe. Entonces, eso, ojalá los días por venir, hasta que termine esta locura que es el domingo, no sea necesario volver a ver estas reuniones masivas de esa manera, sin ninguna protección. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y yo le puedo decir, algunos de los hospitales, por ejemplo, nosotros tenemos en el Distrito Nacional, prácticamente tenemos las camas, unidades de cuidado intensivo 70.7 ocupadas, en el sector privado 74.31. Los ventiladores en el sector público 58.23 ocupadas, el 26% en el sector privado. Esa es la realidad que tenemos. Hay otros datos por hospital, que si ustedes me dicen, por hospital, ¿cómo estamos? Bueno, yo puedo buscar un hospital. Centro Médico Cubano tiene camas 14, ocupadas 13, disponible 1. Tiene 10 camas habilitadas en UCI. ¿Cuántas en uso? 8, disponible 2. Ventiladores tiene 2, tiene ocupado 1, solo le queda 1. Bueno, estoy poniendo un ejemplo de una clínica. Vamos a ver otro, para decirle. Bueno, aquí tengo, vamos a buscar uno que sea más activo. Son clínicas diversas y las situaciones que estamos viendo, yo de verdad no, uno no puede comprender que este tipo de cosas pase. Secanot. Secanot nada más tiene en cuidados intensivos. Ah, bueno, Cedimat. Cedimat tiene 8 camas de hospitalización. Tiene en uso 8 camas. Tiene habilitadas en UCI 7 camas. Tiene en uso 5 camas. Tiene habilitados 5 ventiladores. Tiene en uso 3 ventiladores. Porque además estamos hablando de cifras ridículas de lo que tenemos en el sector público y en el sector privado. Son cifras ridículas las que tenemos en el país disponibles para COVID. Santo Socorro. Tiene 42 camas habilitadas. Tiene 18 en uso. 24 disponibles. Esta aparentemente está mejor. Pero yo, por ejemplo, cuando yo veo las públicas y que dice tantas camas disponibles y tantas camas que hay, yo pienso en las 18 camas del Ceibo. Pienso en las 18 camas del Ceibo, porque yo conozco el hospital del Ceibo. Y estar en el hospital del Ceibo y estar en su casa, un campesino, es la misma cosa casi. Porque no tiene condiciones. No las hay, no tiene condiciones. Bueno, comenzando con que no tiene una unidad de cuidados intensivos, no tiene un ventilador, si llega un momento que necesita. O sea, si estás en tu casa, sirviendo la medicina, lo mismo. No tiene condiciones. Hay muchos lugares que están incluidos en esa disponibilidad de camas. Ciertamente encontramos centros muy especializados, como aquí, Rodolfo de la Cruz Lara. Hay hospitales, el mismo Secanos, cuidados intensivos. La que encontremos, pero mucha gente de esa, en estos pueblos de esas camas disponibles, no van para ningún lado. Hay muchos hospitales que incluso, cuando usted verifica, no tienen ni ventiladores, ni camas de intensivos. Y yo sigo mirando, por ejemplo, Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud tiene 33 camas de hospitalización habilitadas, tiene 31 en uso, solo tiene 2 camas disponibles, o tenía. En UCI tiene 12 camas habilitadas y 12 camas en uso. Tiene ventiladores habilitados 10 y tiene 4 en uso. Pero tiene la de UCI ocupada, entonces los ventiladores no van solo, van a la unidad de intensivos. O sea, que no hay más camas. Estamos hablando de que en cuidados intensivos no hay, hay cero camas en la Plaza de la Salud. Entonces, no es para asustar a nadie, pero ni para intimidar. Se puede vivir. Hemos visto que es posible. Hemos visto que nos ha ido, digamos, que bien, en cierto modo. Sí, tenemos muertes y tenemos dolor en una buena parte de familias que han perdido seres queridos. Pero el virus no ha sido tan agresivo como ha sido en otros países. Pero yo, yo no veo. Anoche había fiesta en Herrera. Me mandaron un video de Apagí, vámonos. Fue como un hambre de fiesta. Dijeron, nosotros queremos fiesta. Rompieron y eso fue para la calle. Me mandaron fiestas en el centro de la ciudad. Me mandaron fiestas en la provincia de Santo Domingo, en varios lugares de la provincia de Santo Domingo, del otro lado, que se estaba realizando fiesta anoche. Porque como ya no había toque de queda, entonces la gente dice, fiesta. Pero nosotros podemos ser más organizados y tener un poquito más de sentido. Ahora, ¿cómo tú le reclamas a los jóvenes de Herrera y le dices, óigame, usted no puede estar en la calle con el hambre y la sed de la bebida y de la bullanguería cuando tú tienes al mismo presidente de la República encabezando reuniones multitudinarias donde tú veías gente que no tenía mascarilla? Eso es una cosa, manda un mensaje terrible porque es que es la figura de mayor mensaje. Y yo lo lamento, yo no sé si no lo pensó, si es comisión de alto nivel, porque eso se podría consultar con la comisión de alto nivel. Y decir, bueno, los especialistas, los expertos que los hay muy acreditados, ¿qué les recomiendan? Incluso la misma exposición a la que está siendo sometido hasta el mismo presidente de la República, ya que ya lo decía, que en las reuniones que tuvo con los 32 candidatos a senadores de la República, posteriormente algunos dieron positivo porque él no se hubiera quitado la mascarilla. Pero yo vi al presidente hablando en un lugar, él estaba sin mascarilla, y así detrás de él había un señor que tenía la mascarilla en la garganta. En la garganta tenía el señor la mascarilla. Entonces también es imagen, todos los líderes políticos, si ustedes, como ustedes salen así a hablar y encima de otros sin mascarilla, todos los que lo han hecho, hemos como tentado la suerte, como tentado, ok, perfecto, aquí no pasó nada, vamos a romper todo el mundo, caravana. Yo no sé si esa es la única manera que tiene. Y quiero referirme al discurso del presidente a dos aspectos que quisiera compartir con ustedes. El presidente se ha referido en dos momentos a como, es como si las elecciones fueran un cuadrilátero, o si las elecciones fueran una gallera. Mucho valor, mucho valor, mucho empuje, mucho arranque. Y el presidente llegó a decir en la reunión del comité central, óiganme, hasta en una mesa representando al partido se necesitan dos condiciones, una conocimiento y la otra valor. Y si tenemos que quedarnos con uno de los aspectos, quedémonos con el valor. Un tipo con eso que él llama valor, que dijo que tenga carácter, que sea fuerte, que despide ese voto, sin conocimiento, es un caballo. Una cosa con valor, que no tenga conocimiento y que no conoce la ley, es algo que corre, introspectivo, destruye, porque no está basado ni en el conocimiento, ni en el dominio. Y él refirió que Francisco Domínguez Brito está preparando unos equipos, pero independientemente de eso, y a mí me sorprende mucho que eso sea como estimulándoles. Mucha, y yo quiero que ustedes lo vean, mucho valor, y eso es lo que debe prevalecer. Tengo un primer video porque lo volví a ratificar y he querido sacar aparte los cortes de esos dos momentos. A sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que voten así. Y en segundo lugar, aquí por la dirección del partido, no pueden mandar señoricos a la mesa de los cortes. Aunque no tengan valor para depender su voto, que no vaya. Entonces, quiero que un dirigente, porque su hijo se gane 5 o 6 mil pesos, lo manden como delegado, no señor. Ahí lo que está en juego no tiene precio. Entonces, dos cosas para ser delegado de mesa. Formación, capacidad, que conozcan, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengan agallas, que tengan valor. Que sepan de valor en voto. Porque estas elecciones que pasaron las municipales, que esta gente la vendieron como la derrota, la derrota de Waterloo, del partido de la liberación dominicana, no fue tal derrota. La diferencia fue 44.02 a 44.25. Eso fue un empate. ¿Y saben por qué fue así? Porque se dejaron quitar cerca de 130.000 votos que le dañaron en la mesa. Le pasaban una raya con descuido y esas rayas ya anularon el voto. Y al PLD le anularon 130.000 votos. Si no hubiéramos ganado esos votos, hubiésemos ganado 23 municipios adicionales. Y hubiese ganado el voto del municipio, el voto del distrito y el voto ambiental. Pero eso depende de los delegados de las mesas electorales. Siéntense y escojan a los mejores, a los que tengan incapacidad de hacer la defensa del voto de manera callada. No queremos cobardes en la mesa de cobardes. Entonces, ahí vieron ustedes. El presidente tiene una historia con respecto a que ganó las municipales. Toda una historia, todo un lenguaje que él... Que esas elecciones ellos la ganaron. Ok. Eso no es discutible. Dice que incluso que por lo poco que fue, fueron los 135.000 votos que el PLD no discutió. Y yo recuerdo cuando el Partido Revolucionario Dominicano comenzó a cotejar las cifras que perdiendo ganaba. Y usted vio que tuvo el peor desempeño de su historia, el Partido Revolucionario Dominicano, bajo el mandato de Miguel Vargas Maldonado, y él sacaba la cuenta y decía que ganó. Y mira lo que es el PRD hoy. Lo más grave del caso es engañarse uno mismo. Por ejemplo, eso es como los papás que se ponen a hacerle un cuento a un hijo para que se duerman y se queda dormido el papá. El hijo sigue despierto. Y eso es lo que ocurre. O sea, no hay un reconocimiento. No, no, no. Nosotros ganamos, pero como que nos hicieron trampas. Entonces, dice que ahí lo que faltaba era valor. Y habla, no quiero señoritos, quiero... Que por cierto, implica un lenguaje en cierto modo machista. Lo de esa señorita, al varón. O sea, es un mensaje también. Quiero ver, creo que tenemos, ¿verdad? El Vetera Coraje, que es donde el presidente se refirió otra vez, porque es un discurso que lo lleva, de la semana pasada. Voy a ir a una pausa. Cuando regrese, comparto con ustedes ese video del presidente, que fue ante el Comité Central, diciéndole exactamente lo mismo, con términos más duros incluso, porque dijo que cuando hay que elegir entre tener conocimiento y tener coraje, que se vayan por la segunda opción. Gracias. 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 Gracias.